Hola, mi nombre es Sandro Romero Rey y para las personas que están pensando en morirse pronto, quisiera recomendarles cinco películas que tienen que ver antes de irse a la tumba. Son cinco películas que para mí son imprescindibles. La primera de ellas sería Vértigo, de Alfred Hitchcock, que me parece que es una de las películas más hermosas que se han hecho alrededor del mito de la mujer y es uno de los clásicos del suspenso de todos los tiempos. En segundo lugar, me parece que la mejor comedia que se ha hecho es una película que en inglés se llamó Some Like It Hot y que en nuestro país, en la época en que se estrenó a comienzos de los años 60, se llamaba Una Eva y Dos Adanes, que es una película, digamos que representativa del mito de Marilyn Monroe con Tony Curtis y Jack Lemmon, dirigida por el gran director Billy Wilder. Yo les recomendaría un documental a mí que me fascina, el mundo del rock y en particular el mito de los Rolling Stones, pues la que yo considero la película documental más importante del cine moderno que se llama Gimme Shelter, que es el documental sobre la gira de los Rolling Stones en los Estados Unidos en 1969, dirigida por los ya legendarios hermanos Maislos, los grandes documentalistas norteamericanos. Del cine europeo en cuarto lugar, pues hay muchísimos nombres, pero en este momento yo me llevaría a la tumba una copia de Persona de Ingmar Berman, porque es uno de los viajes al interior del espíritu femenino y del alma humana irreemplazable. Y en último lugar, como soy colombiano, me gustaría recomendar una película colombiana que se llama Agarrando Pueblo de Carlos Mayolo y Luis Ospina, porque me parece que allí comienza el cine moderno en Colombia. No más por ahora, se me quedaron como 100.